Gracias, Presidente. Con gusto. Palacio Legislativo, San Salvador, 14 de agosto de 2019. Dictamen número 11 favorable. Señores Secretarios y Secretarias, la Asamblea Legislativa presente. La Comisión Financiera se refiere a los expedientes números 450-10-2018-1, 893-5-2019-1 y 909-5-2019-1, que por su orden contiene Iniciativa del Diputado Juan José Martel y María Odilia Ayala Alemán, en el sentido de que se reforme la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Iniciativa de los Diputados Francisco José Sabla Zafi, José Francisco Merino López, José Javier Palomo Nieto, en el sentido de que se reforme la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Iniciativa de la Diputada Felisa Guadalupe Cristales Miranda y del Diputado Arturo Simeo Magaña Smitia, en el sentido de que se reforme la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Los tres expedientes coinciden en la necesidad de actualizar la normativa vigente en materia de tarjeta de crédito, a fin de evitar ciertas prácticas que perjudican al tarjetaviente y que no se encuentran reguladas, debido a las nuevas modalidades de comercio. A fin de obtener más insumos, la suscrita comisión inicialmente solicitó opinión a la Superintendencia del Sistema Financiero y Avanza, cuyas opiniones fueron conocidas el 7 de enero del presente año. Posteriormente, con fecha 15 de mayo, se recibió a titulares de la Defensoría del Consumidor, quienes presentaron sus observaciones al referido proyecto. Asimismo, brindaron propuestas de redacción alterna al articulado, como aporte adicional. El 12 de junio se recibieron observaciones de fe de crédito. Entretanto, desde el mes de enero se conformó, por mandato de la Comisión, un equipo técnico integrado por asesoras y asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, incluyendo la participación de Cambio Democrático, con quienes se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo, siguiendo dicha dinámica y en virtud de los aportes recibidos por parte de la Defensoría del Consumidor y de Avanza, se obtuvo a bien incorporar a su equipo asesor a fin de enriquecer el trabajo iniciado. También el pasado 26 de junio, se recibió a las nuevas autoridades del Banco Central de Reserva y Superintendencia del Sistema Financiero, quienes presentaron sus comentarios acerca de las propuestas objeto de estudio, las cuales han sido consideradas por el equipo técnico. De las múltiples propuestas que se han estudiado, se ha obtenido consenso en reformar algunos puntos que son sensibles para la población usuaria. No obstante, se ha tenido en consideración que las reformas no vayan en detrimento del adecuado equilibrio que debe haber entre la protección a los tarjetavientes, la libertad económica y la fortaleza del sistema financiero, pues se tiene la convicción que un sistema financiero sólido y estable es clave para el crecimiento económico. Por otra parte, es importante señalar que algunas propuestas tienen que ver con la educación financiera propia del usuario de tarjetas de crédito y aparte de esa educación financiera, deriva del conocimiento de las transacciones que realiza y de la información que los emisores y comercios afiliados les proporcionan antes de adquirir bienes o servicios. Y es por eso que se incluyen reformas tendentes a obligar a que se propicie información clara y precisa sobre las características de ciertas transacciones con auge, tales como las compras en cuota. Se establece con claridad que al finalizar la relación contractual es obligatorio entregar el finiquito de forma gratuita, juntamente con los documentos de obligación, la gratuidad en las gestiones de investigación de fraude, la obligación de informar el mecanismo de las compras en cuotas y que el límite del crédito resulta afectado. La Defensoría del Consumidor expuso que se ha identificado que, paralelo al uso de las tarjetas, algunas veces se otorgan otros tipos de créditos. Y es por ello que se incluye un nuevo artículo, regulando que en el estado de cuenta deben separarse los cargos y no confundir con el uso normal de la tarjeta. Y finalmente, se incluyen las sanciones respectivas para las anteriores conductas. Con base en las consideraciones antes expuestas, la suscrita Comisión emite dictamen favorable a que se reforme la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Para ello, se adjunta el respectivo proyecto de decreto, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales pertinentes y tiene la firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión. Procedo con su permiso a leer el decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador considerando, literal 1, que por decreto legislativo número 181 de fecha 12 de noviembre del 2009, publicado en el diario oficial número 241, tomo 385 del 23 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, literal 2, que la ley mencionada ha detenido muchas conductas que afectan a los consumidores que celebran un contrato de crédito con los emisores y coemisores. Y no obstante ello, aún persisten ciertas conductas contra las cuales los tarjetavientes no logran defenderse adecuadamente, puesto que en el marco regulatorio resulta incompleto o no legisla con claridad ciertas acciones. Literal 3, que la implementación de nuevas tecnologías en los servicios financieros y las nuevas formas de hacer negocio impactan el mercado de las tarjetas de crédito, siendo sumamente necesario que exista a favor de los usuarios de dicho producto financiero mayor claridad y certeza de los términos y condiciones de utilización. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las y los diputados, decretan las siguientes reformas. Reforma a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Artículo 1. Agrégase un inciso al artículo 5 de la siguiente manera. Cuando el tarjetaviente realice alguna transacción en cualquier comercio afiliado o para dispensar dinero en efectivo, el emisor o coemisor podrá enviar una alerta para notificarle sobre la operación realizada conforme a lo pactado. Artículo 2. Reformese el literal F del artículo 7 de la siguiente manera. Literal F. Todo seguro que el tarjetaviente desee contratar deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Sociedades de Seguro y la Ley de Protección al Consumidor. Dicho seguro deberá cubrir totalmente las obligaciones y los daños ocasionados al tarjetaviente, tales como robo, sustracción, pérdida, fraude, cobertura total en caso de fallecimiento u otros que estimen convenientes de acuerdo a la cobertura contratada. El tarjetaviente deberá recibir una copia del contrato de seguro adquirido en el momento de su suscripción. Artículo 3. Reformase el inciso 3 del artículo 14 de la siguiente manera. Una vez cancelado el saldo pendiente adeudado, será obligación del emisor o coemisor entregar en forma física o electrónica a más tardar en 24 horas la cancelación de la tarjeta. Y el finiquito y los documentos de obligación suscritos por el deudor a más tardar dentro de los 15 días siguientes, los cuales serán extendidos de forma gratuita. Literal 4. Reformase el literal D del artículo 15 de la siguiente manera. Literal D. Las que impongan costos al tarjetaviente por las gestiones que el emisor o coemisor lleve a cabo como medida de seguridad en caso de pérdida, gestión de investigación de fraude, sustracción o caducidad de la tarjeta. Artículo 5. Reformase el inciso 1 del artículo 16 de la siguiente manera. Artículo 16. El emisor o coemisor sólo podrá fijar o aplicar comisiones identificadas o descritas en el contrato que corresponda a un servicio adicional efectivamente prestado por este y que no sean inherentes al producto o servicio contratado por el tarjeta bien. Artículo 6. Reformase el inciso 3 del artículo 20 de la siguiente manera. Ahora, cuando se cobre el recargo por incumplimiento de pago, el mismo se cobrará únicamente si el monto de capital de la cuota en mora es igual o mayor a 5 dólares. Y el mismo se calculará en un porcentaje no mayor del 5% del capital en mora que componga el pago mínimo del estado de cuenta correspondiente. En todo caso, el recargo no podrá capitalizarse o cargarse como si fuera una compra. Artículo 7. Adicione según inciso al artículo 21 de la siguiente manera. También deberán informar de forma física o electrónica los beneficios de realizar compras en cuota, así como de los beneficios de utilizar otras modalidades de crédito. Artículo 8. Agreguese dos incisos al artículo 22 de la siguiente manera. En caso de mora, se podrá cobrar intereses moratorios o el recargo por incumplimiento de pago previamente pactado en la compra en cuotas sobre el saldo de capital en mora y no sobre la cuota total no pagada. Además, no podrá registrarse la cuota en mora o no pagada como una compra normal de tarjeta de crédito en el estado de cuenta. Artículo 9. Agreguese los literales E, F y G al artículo 35 de la siguiente manera. Literal E, exhibir en forma clara la información sobre las compras en cuota que el emisor o coemisor le haya proporcionado, indicando expresamente que la compra en cuotas afecta el monto disponible de la tarjeta de crédito. Literal F, explicar de forma clara y detallada todos los términos y condiciones que se ofrezcan al tarjetaviente antes de que éste realice compra en cuotas a través de tarjeta de crédito. Literal G. En aquellos casos en que el tarjetaviente realice compras en cuotas a través de las tarjetas de crédito, será obligación del establecimiento donde lo adquiere entregar un documento, factura, carta de compromiso u otros donde quede establecido con claridad los términos y condiciones mediante las cuales adquiere el bien o servicio en cuotas, consignándose al menos la tasa de interés, el plazo, la cuota a pagar y que se afectará el límite del crédito concedido previamente. Artículo 10. Intercálese a continuación del artículo 35 un nuevo artículo 35A de la siguiente manera. Otras modalidades de crédito. Artículo 35A. Cualquier otra modalidad de crédito independiente del que se genere con el uso de la tarjeta de crédito y que utilice el estado de cuenta para determinar el pago de dicha obligación, deberá separar las cuotas de éstos en el correspondiente estado de cuenta del resto de la cuota de pago que las operaciones normales generadas por el uso de la tarjeta de crédito, debiendo reflejar al tarjetaviente las condiciones generales de dicho crédito. Será obligatorio elaborar un contrato donde quede establecido con claridad las condiciones mediante las cuales se otorga otra modalidad de crédito, dentro de las cuales al menos deberá establecerse la tasa de interés nominal anual y la correspondiente tasa de interés efectiva anual, el plazo en el cual ha sido otorgado dicho financiamiento, la cuota a pagar, la periodicidad de la cuota, el número total de cuotas y la tasa de interés moratoria. En caso de mora, se podrá cobrar interés moratorio previamente pactado en el contrato sobre el saldo de capital en mora y no sobre la cuota total no pagada. Además, no podrá registrarse la cuota en mora o no pagada como una compra normal de tarjeta de crédito en el estado de cuenta. Artículo 11. Agrégase los literales F y G del artículo al artículo 40 de la siguiente manera. Literal F. Efectuar el cobro de parte del emisor o coemisor al tarjeta viente del interés moratorio o recargo por incumplimiento de pago previamente pactado en la compra en cuotas sobre la cuota total no pagada en vez de aplicarlo sobre el saldo de capital en mora. Literal G. En el caso de las compras en cuota, no aplicar el pago anticipado según petición expresa del tarjeta viente o hacerlo a otros conceptos distintos o detallados en el estado de cuenta. Artículo 12. Agrégase los literales J y K al artículo 41 de la siguiente manera. Literal J. Registrar de parte del emisor o coemisor la cuota en mora o no pagado como una compra normal de tarjeta de crédito en el estado de cuenta cuando se trate de compra en cuota u otra modalidad de crédito en contravención a lo dispuesto en el artículo 35A de esta ley. Literal K. No entregar la cancelación de la tarjeta y el finiquito respectivo en la forma y plazo establecido en el artículo 14 de esta ley. Artículo 13. El presente decreto estará en vigencia o entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 15 días del mes de agosto del año 2019. Leído el dictamen y el decreto, presidente. Gracias. Gracias.